¿Qué vivimos? No le importa, cuente. A narrar. A narrar. A narrar. Bueno, Mateo se encuentra con su mamá. La mamá le está mostrando un libro. Luego de ahí, Mateo tiene su cuadernito, imagina un gato. Se imagina un gato y lo empieza a dibujar. Cuando está en la cama durmiendo, imagina ese gato. Sigue imaginándolo, sueña con el gato, siente que ese gato está sobre la cama también con él, y lo está acompañando. Vuelve al cuadernito donde lo había dibujado y se imagina algo. Se imagina que le falta algo a ese gato. Entonces, vuelve a dibujar. Dibuja el plato del gato, imagina otra vez al gato de frente con él, sigue imaginando. Lo que se imagina que le falta algo a ese gato. Dibuja el plato del gato. ¿Qué va en la cama? Dibuja el plato del gato.